Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, Periodismo Crítico. Antorcha TV, Periodismo Crítico. ¿Qué tal cómo le va este miércoles 11 de mayo de 2011? Estamos a mitad de semana y es un gusto que nos acompañe en una emisión más de Antorcha TV con la información más importante. Luego de varios compromisos adquiridos por las Secretarías de Gobernación y Desarrollo Social, los cuales nunca se concretaron, hoy el antorchismo nacional se manifestará para que se cumpla la palabra empeñada. Esta es la información. Han pasado 78 días desde que la Secretaría de Gobernación firmó una minuta que apoyaría a cerca de 40.000 familias de toda la República Mexicana a través de intervenir ante la Secretaría de Desarrollo Social para la entrega de diversos apoyos en materia de vivienda e inclusión en programas sociales. Después de 11 semanas, los compromisos no se cumplen y los apoyos no llegan a las familias que lo necesitan. Ante el vencimiento del último plazo, el movimiento antorchista anunció la reactivación de sus manifestaciones debido al incumplimiento tanto de Francisco Blake Mora como de Heriberto Félix Guerra. Tenemos todos los elementos y toda la autoridad moral y política para decir abiertamente, públicamente que son los incumplidos y unos demagogos y por lo tanto vamos a reanudar las protestas porque nosotros no tenemos por qué ser leales a una minuta, a un compromiso en el que la otra parte está faltando absolutamente a su palabra. Parte del universo de compromisos signados el pasado 22 de febrero comprende que la Secretaría de Gobernación y Cedesol debían entregar los apoyos sociales rezagados desde el año pasado. Además, daría cabida en ventanillas de manera expedita a los trámites de las peticiones de este año, así como la solución definitiva a las demandas del antorchismo hidalguense. Además del plantón en Bucareli, en la Ciudad de México han anunciado protestas en los estados de la República, así como una campaña que denuncia la política del gobierno federal en cuanto al manejo de los recursos para desarrollo social. Vamos a reanudar la campaña de denuncia que habíamos interrumpido a petición de gobernación. Ayer les molestan muchos algunos espectaculares que hemos colocado en el país diciendo que miente el secretario de Desarrollo Social y que es un mentiroso, pero esa es la pura verdad, así que nosotros la vamos a reanudar. ¿Cuándo la vamos a suspender? Cuando cumplan su palabra. El incumplimiento de ambas instancias del gobierno federal, de acuerdo con el líder antorchista, está afectando a 20.000 familias que esperan ser apoyadas con los programas de vivienda desde hace un año, además de 20.000 más que comprende las solicitudes en lo que va de 2011. Estamos hablando de cerca de 40.000 familias que están bailando en cuanto a sus necesidades elementales de vivienda. Todo esto contrasta con la enorme campaña, con el despliegue de propaganda que genera el gobierno federal diciendo que están haciendo lo que nunca ha hecho el poder mexicano, pero eso no es cierto. Por otro lado, sumando más logros en su independencia económica, el antorchismo poblano inauguró una nueva sucursal de la tienda de abarrotes Supermás en San Martín, Texmelucan. Los detalles los tiene nuestro corresponsal David Méndez. Al inaugurar la tienda Supermás en el municipio de San Martín, Texmelucan, el dirigente regional del movimiento antorchista, Fernández López Palacios, dejó en claro que en ello se busca acercar los productos de la canasta básica a precios más accesibles, así como mantener una independencia financiera. ¡A la noche está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡A la noche está presente! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡No voy a dejarlo! ¡No voy a dejarlo! ¡Sí! ¡Despacio! Bueno, esta tiene que ser un servicio que va a ser muy importante. Y tal vez también la contribución de nosotros dentro de la reorganización del mercado, de tal forma que más de 2.000 personas que asistieron al evento político-cultural disfrutaron de diversas expresiones artísticas, como canto y baile, a cargo de los de la compañía de danza Seattle, quienes interpretaron bailes de Jalisco y Veracruz, además del Grupo Nacional de Música del Movimiento Antorchista. Como vieron ustedes, la de aquí de San Martín, pues representa un gran avance, claro que no es una verdad, puede, pero de todas maneras para más. Para las necesidades de estas colonias, nosotros creemos que es un gran apoyo. Ya lo dijeron los compañeros que hablaron ahorita ahí en YouTube, y decían, bueno, no es lo mismo que la gente tenga que ir de aquí hasta San Martín, porque era más o menos la alternativa, ir a avituallarse, ir a comprar sus cosas, que se esté andando tan cerca. Celisa Aguirre resaltó que este es un servicio más que lleva el antorchismo a las colonias más marginadas, al tiempo de reiterar que con el nuevo Supermás, el movimiento antorchista muestra que genera sus propios recursos para poder sostenerse, ya que no recibe de ningún partido o estancia gubernamental dinero alguno. Ahora, vamos a la información más importante en la República. El país en corto. Osvaldo Ávila Tizcareño anunció que más de 200 zacatecanos se unirán a la marcha nacional que realizará hoy el movimiento antorchista, ante la Secretaría de Desarrollo Social Federal en demanda de soluciones. El C-168 de Zacapuáx, La Puebla, festejó a las más de 500 madres zacapuáxtecanas. Dana de Córdoba Morán, dirigente antorchista en la región, aseguró que las madres organizadas y luchadoras lograrán que la situación en el país cambie de manera definitiva. Ante el nulo interés que ha mostrado el Ayuntamiento de Talpa de Allende, Jalisco, que encabeza Salvador Uribe Gil para resolver las demandas antorchistas, estos anunciaron una marcha el próximo 17 de mayo. Después de que el Instituto de Vivienda no cumpliera los acuerdos pactados con el antorchismo de la delegación de Iztapalapa, Distrito Federal, Antorcha se manifestó exigiendo la reanudación de las obras de la unidad habitacional en la colonia Glatao. Los antorchistas de La Paz, Baja California Sur, encabezados por su dirigente Rosalino Hernández, entregaron al Ayuntamiento el pliego petitorio para que llegue a manos de la nueva alcaldesa Estela de Jesús Ponce Beltrán. Antorchistas del Sur de Veracruz acordaron con autoridades de la Dirección de Obras Públicas la introducción de la electrificación en la colonia Santa María, la cual tendrá un costo de 7 millones de pesos. En Villa de Arriaga, San Luis Potosí, se llevaron a cabo diferentes festividades, así como actividades deportivas y presentaciones culturales. Esto, con motivo del aniversario del municipio y el Día de la Madre. Los antorchistas de Nayarit cumplieron 15 días de plantón frente a la Secretaría de Desarrollo Social, exigiendo al delegado David Rivera Bernal que atienda sus demandas de la incorporación de sus agremiados a los programas sociales. Y antes de despedirnos, el nuevo alcalde municipal de Cuauhtémoc, en Chihuahua, Israel Beltrán Montes, se niega a cumplir los compromisos que le hizo a los antorchistas mientras estaba en campaña. Veamos la información. El presidente municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, Israel Beltrán Montes, dio una respuesta negativa a las peticiones que le hicieron desde el mes de noviembre colonos y campesinos organizados en el movimiento antorchista, tras el compromiso que hizo con ellos durante su candidatura a la presidencia. Así lo denunció Antonio Escamilla Mesa, dirigente de Antorcha en el Estado. Escuchando, por si me equivoco, que me corrijan. Nosotros le dijimos que no estábamos de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque es insuficiente esa propuesta y porque no representa lo que el señor presidente municipal se comprometió con nosotros. Él dijo que nos iba a dar 210 de casa en su primer año de gobierno. Bueno, fue un compromiso que él hizo, no solamente con el Inge Aventura y conmigo, sino que en un mítin, repito, los alcaldes, eso nos dijo a todos en un mítin cuando era candidato. Los antorchistas manifestaron que ellos ya cumplieron por su parte, pues se entregaron toda la documentación que fue solicitada por la Secretaría de Desarrollo Social Federal, con lo que solo se concede 20 casas con un precio de 116 mil pesos, de lo cual los beneficiarios solo pagarían 12 mil, pero esto nunca se cumple en los hechos, pues solo se aprueban compromisos, pero ninguno se lleva a los necesitados. Siempre y cuando cumplamos con la normatividad de Cedesol Federal, porque ponen, subrayan mucho eso, se le conceden a través de la organización a 20 compañeros, no pies de casa, sino casas completas, de un valor de 116 mil pesos a un costo de 12 mil, y que la gente únicamente tiene que pagar, según nos dijeron, 12 mil pesos, pero solamente son 20. ¿Se imaginan 20 para 200 peticiones? Esto ha sido todo por hoy, yo les espero mañana con más información, y les deseo que pase buen día.